Viene, viene Hay alguien más disparando, ¿no? Ven adentro, güey, la casita ¡Nos mate, pa' que vean! ¡Drop! Voy Voy No sabes ni dónde estás, cabrón ¡Míralo! Lo sirvió, ¿no? Lo maté Lo dejé a un pinche pelo, men ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Está bien lastimado! ¿Lo mataste? Sí, a huevo ¡No tiene balas! ¡No tiene balas! ¡Márgaret! ¡Vamos! ¡Andan caño por atrás! ¡Hay alguien más disparándole! ¡Están adentro, güey, la casita! ¡Están adentro, güey, la casita! ¡Ay, los mate, pa' que veas! Con el Pipon, las hay, me ayudó Alguien te ayudó, yo te ayudé ¡El Pipon me ayudó! ¡El Pipon me ayudó! ¡El Pipon me ayudó! ¡Anda, nero, pedísimo! ¡Sí! ¡Ando drogado, pero no tanto, güey! ¡Anda, han de estar pero encabronadísimos esos güeyes! ¡Storm, storm, storm! ¡Todo, bajo, bajo! ¡Vinados! ¡Solo! la gente ya si wey no vas a subir la tormenta te va a bajar marcalos wey marcalos no veo hay otro en la casa que sigue hay uno que hay uno que hay uno que hay atrás esta cayendo uno con ustedes esta cayendo uno con ustedes otro la verga esta cayendo uno esta cayendo uno conmigo wey esta cayendo uno que estaba acá de dentro petejos no se hay que regante si me paro vamos 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 ya no salgo se metió para adentro se metió para adentro oh no bajé oh tormenta tormenta a verga no veo veo esta aqui abajo wey a la verga no mames esa chingada putisima y perrisima madre no 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 ¡Ada por esta meto feria! ¿Quién tiene mascaras? Ese wey tiene mascaras, vee Baje uno, baje uno Al otro, güey Al otro, güey O sea, ¿Quién compré, güey? No me iba a dar tiempo a salir, güey No me da tiempo a salir, güey Discúlpame, güey, discúlpame, güey No me daba tiempo a salir, güey ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Dalo! ¡Dalo, güey! ¡Dalo, güey! ¡Pinche Legos! ¡Pinche Legos! ¿Cuántos batejas? ¡Tienes una verga Legos! ¡Pinche Legos! ¡Gracias! ¡Pinche Legos! ¡Gracias señores! ¡Gracias por ver! ¡Como juega Legos! ¡Ja! ¡El gol! ¡El Legos! ¡Ay! ¡Qué bravo! ¡Qué triste! ¡Pinche Legos! ¡Pinche Legos! ¡Pinche Legos! ¡Ah, ahorita vas a ver cuántos mate! ¡Hence lo ha felicido! ¡Ahora es como 15 kilómetros! Yo mate a 6. ¡12 kilómetros! ¡Yo mate a 3! ¡Yo solo mate a 3! ¿Por qué se fue el amor? Tengo 15 Esa pinche combinación de Franco en la torre No mames, estuvo perra, güey Ok, yo voy a jugar la última